El estudio se realizó entre 2019 y 2021 en 200 sillares de la zona más antigua del acueducto. Se eligieron piezas en diferentes alturas y con distinta funcionalidad dentro del monumento y se concluye que el 55% procede del Berrocal, en Ortigosa del Monte. Que actuaría como cantera principal, de donde se sale el mayor volumen de material y después hay un par de canteras secundarias que sirven de apoyo para la construcción del acueducto que sería la cantera de una zona extensa que estaría entre la granja y Valsain y otra zona que serían las inmediaciones de Segovia en las canteras que hay a lo largo de los arroyos del Ciguinuela y el Juncal. Las diferencias que hay, que las hay, pero son diferencias muy sutiles y además las características entre el granito del Berrocal de Ortigosa del Monte y las de la granja y Valsain, el afloramiento de la granja Valsain, esas diferencias son mínimas y en muchos casos se solapan las características de un granito con el otro granito. Eso es lo que dificulta enormemente la identificación y localización de las canteras de abastecimiento. Son muchos los factores de por qué se eligen unas canteras y por qué no otras. Pueden ser desde criterios más históricos o de un contexto más socioeconómico, según donde están los centros activos, por ejemplo parece que en el Berrocal de Ortigosa del Monte esas canteras pueden estar asociadas a la explotación minera que hay en los armadenes, en Otero. La utilización de las canteras de la granja Valsain parece que pueden estar asociadas a la mayor facilidad de transporte hacia Segovia y la utilización de las canteras del entorno de Segovia por la proximidad. Se constata una diferencia mínima de calidad entre la piedra de diferente procedencia, pero sí se ve que la de Ortigosa se utiliza más al principio de la construcción. En las primeras fases de construcción del acueducto sí que hay un uso más mayoritario de Ortigosa del Monte, mientras que conforme nos vamos acercando a la parte más monumental, la plaza del Azoejo, sí que es donde interviene más el uso de la piedra de estas canteras secundarias que decíamos, de las emediaciones de Segovia y de la granja. El estudio se ha presentado en el Encuentro Científico Internacional que reúne en la UNED a investigadores sobre los procesos de preparación de la construcción de monumentos. Todo el proceso que está detrás de una construcción, desde la extracción de los materiales en cantera hasta la puesta en obra, con todas las dificultades que tuvieron que solventar los constructores y las personas que trabajaron en la obra. Hay muchas trazas, muchas evidencias, marcas, que son fáciles de rastrear al ojo experto, a los arqueólogos que se dedican a eso, que se llama arqueología de la construcción, que permiten ver efectivamente marcas que nos aluden al proceso de extracción de la piedra en la cantera, a marcas que facilitaban la ordenación del material de cara al transporte hasta la obra y marcas de muy distinto tipo, señales incisas, también pintadas, que son mucho más difíciles de conservar, que ayudaban a los obreros a poner cada uno de los elementos, pétreos, pero no solo, en el monumento. Todo estaba cuidadosamente calculado, tenían muchos conocimientos de geometría, hacían muchos cálculos y todo tenía que estar preparado a la perfección, porque trabajaban además a la vez muchos talleres, no eran lo mismo que hacían todas las operaciones, entonces tenían como unos códigos de comunicación y todo tenía que estar preparado en el detalle para que los demás talleres pudieran seguir con el trabajo de forma correcta. Se tenían que enfrentar a muchos problemas que iban resolviendo sobre la marcha, por eso, claro, también tenían mucha experiencia, a veces se equivocaban, de hecho tenían que reparar a errores que cumplían en las fases tanto de proyecto como de construcción. Un encuentro en el que a partir de los rastros arqueológicos detectados por los expertos, se trata de comprender cómo se levantaron hace siglos auténticas maravillas de la arquitectura que todavía hoy nos asombran.